Si hablamos de puto, te lo digo mami que yo no discuto Si también te portas mal, no me lo puedes negar Si hablamos de puto, te lo digo mami que yo no discuto Si también te portas mal, no me lo puedes negar No, que mal Somos un chiste del que ya nadie se ríe Es imposible que vuelva y en ti confíe Es que va a ser sincero, ni empezando de cero te puedo volver a sumar Si también me porto mal, sin enfoque Pa' que no te aloque, vuélvete una guitarra si tú quieres que te toque Mamá, acércate un poquito nama y no te haga de rogar El pego oficial del bloque, pa' que reclamas cuando llamas Igual no pasa nada y de tantas peleas terminamos en la cama Si hablamos de puto, te lo digo mami que yo no discuto Si también te portas mal, no me lo puedes negar Si hablamos de puto, te lo digo mami que yo no discuto Si también te portas mal, no me lo puedes negar Si dos que tres tres man corrió la bola, que te gusta ron con cola Y en la disco siempre frenteando sola, cuando te entonas quedas moviendo la cola Pero ma' yo soy más que eficiente, siendo un delincuente Te robo pero no que me comente Señales como tú, gay man es como yo Oye el datito, me lo dijo el chinito Que le dijiste que estaba bien bonito Pero ma' y sabes que yo no compito Si pa' discusiones, mejor quedo solito Si hablamos de puto, te lo digo mami que yo no discuto Si también te portas mal, no me lo puedes negar Si hablamos de puto, te lo digo mami que yo no discuto Si también te portas mal, no me lo puedes negar Dicke Music El bloque David Killa de Number One Desde ese bloque Rips Maldito enfoque I see me al ghetto Supremos Music David Killa What Music Guaco chongo Andame la hueva con Zarco Y I I I I I Gracias por ver el video.